¡Hey! Hola a todos, yo soy Diego de SpanishToMind.com y hoy te voy a enseñar cómo pronunciar la R en español. Tenemos dos tipos de R, la R suave y la R fuerte. La R suave es para palabras como coro, mora, tres, oro o caro. La R fuerte es para palabras como carro, perro, flor, ramo o raíz. La R suave es la más fácil de hacer. Simplemente pones la punta de tu lengua en la parte de atrás del paladar y cuando pronuncies la letra la tiras hacia adelante, mueves tu lengua hacia adelante. Por ejemplo, dices tres, tiras la lengua hacia adelante, tres, tres. Tres, obviamente un poco rápido. Tres, tres, oro. Ahora, para la R fuerte vas a relajar la lengua y la vas a poner en la parte trasera del paladar, la punta de la lengua en la parte trasera del paladar. Tienes que entender que no vas a mover la lengua. Simplemente pones la punta de la lengua en el paladar y vas a soplar. Pero como la lengua está relajada, el aire la va a mover. Tienes que encontrar el punto exacto en tu paladar para que la lengua se mueva sola. De esta manera. Si tu lengua no está relajada, va a sonar así. No hay que mover la lengua. No. Sopla y relaja la lengua. Si tu lengua nativa es el inglés, una clave para hacer la R fuerte es poner tu lengua en la misma posición como cuando vas a pronunciar la D en inglés. Cuando dices D, pones la lengua justo en ese punto donde tienes que poner la lengua para hacer el sonido de R. Por el momento es todo. Espero que esta información te haya ayudado a mejorar tu pronunciación de las R en español. O las R. Te invito a que visites SpanishToMind.com donde tenemos tips y trucos para seguir mejorando en español. Además de que tenemos una lección gratis de nuestro set de lecciones para que pruebes y te animes a tomar las próximas. También espero que le des like a este video, compartas el video y te suscribas a este canal. Voy a estar haciendo lecciones cortas para que mejore tu español. ¡Ahí nos vemos!